Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y publicidad. Este año, el viernes 24 de noviembre, se inaugura la temporada de compras navideñas con el Black Friday. El viernes negro, como os expliqué en el vídeo de este miércoles, super interesante, os lo recomiendo, es en realidad un día en que tiene lugar significativas rebajas en comercios y grandes almacenes para incentivar las primeras compras de las fiestas. En este vídeo, te contamos, cómo dar a conocer tus ofertas para el Black Friday, para atraer el mayor número de clientes, y así, conseguir un gran aumento de ventas, nada más comenzar la campaña de Navidad. Bueno… ¿Queréis verlas? ¡Vamoooossss! INTRO Ya puedes empezar a pensar en el marketing de ventas para estas Navidades, y a planificar bien tus promociones. Pero antes, veremos, cómo dar a conocer tus ofertas para el Black Friday, y que nadie se quede sin enterarse de tus promociones. La cuestión, es repartir premios y descuentos, para atraer a los usuarios, a tu tienda, tanto física como online. Y que eso les lleve a sentirse tentados, por el resto de productos, que ya les habrás puesto, en bandeja, y puedan ampliar sus compras. 1. Que corra la buena nueva Lo primero, en lo que debes de pensar, es, en cómo lo harás, para llegar al máximo número de personas. La solución es simple, un hashtag adecuado y viralizado, días antes del Black Friday, te garantizará, que puedas llegar a toda tu comunidad de seguidores de Facebook, Twitter e Instagram. Por ejemplo, organiza un sorteo de alguno de los productos de tu marca, y que este, vaya vinculado a un hashtag, que puedas difundir, en todas partes, animando a tus clientes, a participar, llevándose un regalo seguro, el día del Black Friday. Una opción fácil, es emplear, el nombre de esta fecha, y el de tu marca. Por ejemplo, Bambas Black Friday, en el caso de que Bambas, fuese el nombre de tu empresa. Otras opciones más comunes, serían, sorteo Black Friday, o regalos Black Friday, y que aunque no sean tan concretas, te resultarán, igual de efectivos, porque tendrás más posibilidades, de que lleguen, a un mayor número de usuarios. Aquí, tenéis el vídeo, sobre cómo crear, un buen hashtag, para tus redes sociales. 2. Deja un camino de migas de pan El Black Friday, se celebra, un día después, del Día de Acción de Gracias, dado que esta festividad, comenzó, en Estados Unidos y Canadá. Poco a poco, se han ido extendiendo, por el resto de países del mundo, dando también lugar, al Ciberlunes, dedicado a las compras por internet. Hace ya tiempo, que se han demostrado, que los cupones, son una opción fantástica, para obtener, compradores directos. Según un reciente estudio, el 85% de compradores, se mostró, predispuesto, a comprar, en aquellas tiendas, que le proporcionaran, ofertas y ventajas exclusivas, como cupones, y códigos promocionales. Pues ya sabes, crea, una promoción sencilla, para que los usuarios, rellenen sus datos, a cambio, de adquirir, un cupón, o un código de descuento, y canjearlos, de forma fácil, en tu tienda, con el portal de validación. En la descripción, te enseño, cómo hacerlo. El usuario, podrá imprimir el cupón, enviarlo, a su buzón de correo electrónico, o guardarlo en PDF. De esta forma, su comodidad, es absoluta, en el momento de guardarlo, y de canjearlo. Una vez tus clientes, lleguen, con su descuento, en la mano, atiendeles, con una gran sonrisa, y agradeceles, su fidelidad, a través de las redes. El comprador, se irá satisfecho, y con un descuento, bien aprovechado. Así que, no olvidará, regresar, a tu tienda, para las siguientes compras. Tercero, y que la suerte, les acompañe. El término, Black Friday, se utilizaba, para describir, el denso tráfico de gente, y vehículos, que abarrotaba las calles, al día siguiente, de acción de gracias. Más adelante, el término negro, pasó a referirse, a las cuentas de los comercios, que iban, de números rojos, a números negros, gracias al superávit, de la fecha. Si solo quieres repartir, un número limitado, de premios, y además, conseguir, que toda tu comunidad de fans, esté pendiente de ti, organiza, un momento ganador, el día antes del Black Friday. Sobre el momento ganador, también, tenéis más información, en la descripción. Lo podéis hacer, en menos de 5 minutos. Pues como os iba diciendo, organiza, un momento ganador, el día antes del Black Friday, para repartir descuento, solo aquellos, que acierten, el segundo exacto, en el que deben participar, en la promoción. ¿Qué es, un momento ganador? Pues nada, se trata, de que repartas premios, de forma inmediata, entre tus seguidores, y clientes. Tus usuarios, jugarán, para probar suerte, y descubrirán, al instante, si han resultado, ganadores, de alguno, de los premios, que tú, has puesto, en circulación. En la descripción, como os he dicho, tenéis, más información. De esta manera, podrás programar, con antelación, las fechas, horas, minutos, y segundos, en los que quieres, que se repartan los premios, y solamente, tendrán premio, los usuarios, que tengan, la suerte, de entrar, en las horas, definidas, como ganadoras. Lo que debes hacer aquí, es que los usuarios, regresen, dejando que participen, varias veces, así, mantendrás su interés, y si no ganan, al menos, mándales mensajes finales, personalizados, recordándoles, que descuentos, hallarán, en tu tienda, aunque, no hayan podido ganar, en tu promoción. ¿Qué os han parecido, estos trucos? No es tan mal, no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si es la primera vez, que apareces, en Easypromos TV, y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal, y dale, a la campanita, así recibirás notificación, con cada vídeo. Y si te ha gustado, este vídeo, en concreto, dale al me gusta, y compártelo, en tus redes sociales. Además, me podéis seguir, tanto en Twitter, Facebook, o Instagram. En la descripción, tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios, sobre este vídeo, ¿qué te ha parecido? ¿Conocías, estas ideas, para aumentar las ventas, en el Black Friday? En la descripción, tenéis, todos los enlaces, para ayudaros, en vuestra campaña. Además, en vuestros comentarios, también, podéis poner, todas vuestras dudas, y sugerencias, sobre este canal, que es, tu canal, igual, que con el hashtag, marketing TV, lo puedes poner, en cualquier red social, para comunicaros, o hablar de nosotros, estaremos atentos, a lo que decís. Para acabar, también os quiero recomendar, mis otros dos canales, el canal de historia, historias de la historia, y el canal de ciencia, ciencias de la ciencia, en todos ellos, cada semana, nuevos vídeos, y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.